de las tarifas de los trámites migratores o cómo protegerse contra las estafas de inmigración oficiales del servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, USCIS, por siglas en inglés, pueden contestar estas y más preguntas sin costo alguno. USCIS le invita a participar en su próxima teleconferencia nacional en español. Representantes de la agencia compartirán actualizaciones y estarán disponibles para responder a sus preguntas. Tome nota de la información que aparece en pantalla. La teleconferencia es el veintiuno de agosto a las doce del día, a las mediodía, hasta la una de la tarde. Y es muy importante que llame al número que aparece en pantalla y utilice la clave enlace para poder tener acceso a esta teleconferencia. de la teleconferencia. ¡Gracias!